Te amo De pronto nos rodea el silencio Y nos miramos y me amé Uno al otro Tus manos entre las mías Me hablábamos de todo Me estás sufriendo Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y fuertes Te amo Desde el primer momento en que te vi Ya sabía que te buscaba y ya me imaginaba Sí, te amo Aunque eres tan fácil de decir Y no lo que siento por esas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo